El Ayuntamiento de Jérica a través de su página web ha convocado la realización de la decimonovena Feria de Artesanía y Turismo con Mercado Medieval Doña Teresa Gil de Vidaurre. La fecha de celebración será del 3 al 5 de julio. El lugar será la calle Historiador Bayo, Plaza Maestro Puchades, Plaza Hermano Mariano Rodríguez y Plaza Germán Moleón. Para ponerse en contacto se utilizará exclusivamente el correo electrónico mercadomedieval.gerica.es